Bueno, concluimos nuestro segmento por esta noche. Los dejo con María René que tiene más información para usted. Gracias Tania. Continuamos con más informaciones y precisamente un memorándum de entendimiento para colaborar en temas espaciales y de biomedicina. Fue firmado la tarde de este martes 3 de agosto entre la presidenta del Consejo Nacional de Universidad de CNU Ramona Rodríguez y el doctor Nicolai Frolov, director del Centro de Cooperación Científico, Técnica e Innovadora con países iberoamericanos de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia. Con estas relaciones de colaboración con universidades que tienen un alto nivel de desarrollo tecnológico y científico, pues nos fortalecemos todos y principalmente la educación. ¿Ven a fortalecer la innovación también? La innovación sobre todo porque es la línea también que estamos trabajando en Nicaragua y con este acompañamiento, pues eso nos va a fortalecer y va a permitir dar saltos de calidad en temas de innovación de productos. Yo pienso que es el primer paso en nuestro trabajo, pero por la plática podemos ver que ya existe la intención y la disposición para seguir con esta cooperación. Y nosotros ya encontramos algunas direcciones que nos interesan comúnmente y donde podríamos trabajar juntos. Y esperemos que las grandes distancias que están entre nosotros más bien nos van a unir y nos separar.